Recuerdo de ayer Sus manos las juntó enredadas de piel Su vida hoy solo es un retorno sin ser Un grande amor anda solo en el mar Sin poder anclar Un grande amor anda solo en el mar, no tragando sin poder aclarar Un asombro tratez en su cuerpo gordo, las plegarias del ser que adoraba el dolor Lloras en un rincón, con la estampa de así, velas y un gran mar, y un espejo vacío Un grande amor anda solo en el mar, no tragando sin poder aclarar Un grande amor anda solo en el mar, no tragando sin poder aclarar Un grande amor anda solo en el mar, no tragando sin poder aclarar Un grande amor anda solo en el mar, no tragando sin poder aclarar Oh no no Oh no no Oh no no Gracias por ver el video.